Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Javiera Mena, soy Personal Trainer Fitness de la Municipalidad de Linares y hoy día les traigo un entrenamiento realmente maravilloso y que les va a gustar mucho. ¿Por qué? Es un entrenamiento para quemar grasa, para oxidar la grasa. Este tipo de entrenamientos se llama Tabata, que es un entrenamiento a intervalos. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 4 repeticiones de 20 segundos con 10 de descanso. ¿Ya? El primer ejercicio es el siguiente. Voy a colocar música. Vamos a hacer sentadillas, 20 segundos. Vamos. Vamos. Uno. Dos. Tres. Muy suave, porque estamos partiendo. Respiro. Fruto. Primer ejercicio, sentadillas. Ahora nos tomamos un descanso de 10 segundos y realizaremos el segundo ejercicio, que es rodilla al pecho. Abdomen bien contraído. Respiro. Y fruto. Vamos. Queda poquito. Tres, dos, uno. Break. 10 segundos. Descansamos. Me recupero. Y ahora vamos por el tercer ejercicio, que sería reloj. Tres, dos, uno. Go. Tres, dos, uno. De lado sería así. Abdomen siempre muy contraído. Y disfrutando. Es esencial. 10 segundos de descanso. Y nos vamos con el último ejercicio, que sería el escalador. 20 segundos más. Tres, dos, uno. Go. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Break. Estos serían los cuatro ejercicios de hoy día, por lo que lo en práctica disfruten. Es muy importante disfrutar el ejercicio por un tema mental, del alma y físico. Cariños y cuéntenme cómo les resultó.